Llegó el indetenible, el símbolo Vamos al sentimiento a nivel del palo para esta hora La símbolomanía se pega Pégate a la símbolomanía Viene Bacheta con sentimiento Del Luis Miguel de la Marga, el tablazo El tablazo de la semana Verso el chaval de la bachata El chaval Luis Miguel, Luis Miguel, el chaval Con placer a mi gente buena de España Mi super amiga Giselle Félix Llegó el indetenible, el símbolo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no verte Que mi melodía se acaba El tablazo de la semana El tablazo de la semana Sigue pegado mi hermano Luis Miguel de la Malgue Que regresa de gira nuevamente a Mercados Unidos A partir de este próximo viernes Saludo a mi super amigo Hansel Encarnación Manager Man Haciendo buen trabajo Vamos al sentimiento ¿Quién llegó? Llegó el indetenible El símbolo Como haciendo mi super amigo Alex Martínez Se mi hermano Dale, dale Y hoy se ve Hoy se ve Y sigue La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa También con mucho cariño para la jefa Joana Que estuvo recientemente de cumpleaños Para ella muchas bendiciones Salud, abundancia, cuarto, prosperidad Y que Dios me la libre Esa mirada sin gratas De esos ojos de verdad Que quieren empañar su belleza Atención, doctor Y démenle un abrazo y un beso A la jefa Joana Allá en Yabaco ¿De parte de quién? Llegó el indetenible El símbolo Notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba Sigue el sentimiento Sigue el sentimiento Se monta el chaval Llegó el indetenible El símbolo Sentimiento Una del chaval Y una de Luis Miguel Ustedes quieren el chaval adelante Y Luis Miguel atrás Luis Miguel adelante El chaval atrás El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme Se divierto Última donde fui el que no sé entender Cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tequila Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Lo fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Imponente mi hermano El chaval de la bachata Oye mami El último golpe Ese fue el que más me gustó Saluda el chaval de la bachata Les invito a que sigan ahí disfrutando De la mejor música que pone Mi amigo Joendi El símbolo Ese es mi hermano Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no lo guste Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tequila El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y en contra de mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Abel Méndez Ya que de abajo mi loco Una de Luismi Neñas Eres solo una niña coqueta Vamos al gozo Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Dios azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Como lo haciendo mi gente Buena el Palmar de Ocoa También la gente buena De Sabanabuey Baní Ángel Páez Dímele al caballo Que hoy Hoy se ve Llegó el Intertenible El símbolo José Moreno Soy yo Soy yo Luis Miguel de la Marguer Trabajo De farmas E砂 Caz 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 Gracias por ver el video. Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero, porque tú eres mi tesoro mañanero. Cuando te veo me siento feliz, pero espera que pase el tiempo. Mi futuro es de tus manos, porque eres solo una niña de solo trece años. De trece años, de trece años, semilla de humos azules. No me enloqueces, ¿por qué no me entiendes? 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 No camines de espalda hacia el futuro, porque lo más seguro es que te puedas dar. Un golpe de amor en la cabeza que da mucha tristeza y no te pueda parar. No sigas abusando de la suerte, porque es que mucha gente y mal te pueden ver. No sigas por el lodo resbalando, porque al final de cuentas tú te puedes caer. Y sigue, 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 sigue con tu loca cabecita, sigue, 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 no le pare, haz lo que te digan en la vida. Sigue, 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 sigue caminando, que el golpe avisa. Haces y deshaces, pero nada, todo en la vida pasa, algún día tú lo sabrás. Lo que te ofrecen hoy con abundancia, con orgullo rechaza, algún día te faltarás. No es que quiero que pases, no es que quiero que pases nada malo, tu cuerpo es un atraco, a cualquier pueda saltar. Pero la estrella que más ve brillando, con el pasar del tiempo algún día se ha de apagar. Y sigue, 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 sigue caminando, sigue con tu loca cabecita, sigue, 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 sigue resbalando, que el golpe avisa. Sigue, 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 no le pares a lo que te digan en la vida. Sigue, 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 sigue caminando, que el golpe avisa. Sigue por ahí. Oye mami, sigue por ahí. Complaciendo mi compadre. Le dicen el flow hasta aquí, vamos arriba, voy y se bebe. Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le hablo y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Sigue el sentimiento Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Pégate a la símbolomanía ¿Quién llegó? Llegó el intertenible El símbolo Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Hoy se ve Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol que al hombre que con su energía le brinda calor Siento celos del viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor El Luis Miguel de la Madre Este parece victoriano Sigue el sentimiento Montao el Luis Miguel de la Madre Uno de Luis Miguel Uno del chaval Mano a mano Vamos al gozo Uno del chaval Ahora vamos arriba Conplaciendo a mi super amigo Ander y que ahí se presente por ahí también en el actor de película Llegó el indetenible, el símbolo Y sigue el chaval Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Oye mami voy a morir de una margue Leña Voy a morir de una margue Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Oye Mera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Mi super amigo El chaval Saluda el chaval de la bachata Les invito a que sigan ahí disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joendi El símbolo Ese es mi hermano Estos son los dos bachateros Que últimamente Están pegando más palos Sentimiento Del chaval Mi super amigo Dj Cici Rompe tú mi loco Dale Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien que eres tú Oye Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Oye mami Oye mami tú me enciendes Me apagas Que subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Una del chaval Una del tumbabrío El traje está sonando recientemente El tumbabrío Luis Miguel de la Malgue Conplaciendo a mi gente buena De Barahona Gracias por el apoyo A la gente linda de Barahona Me mandan reporte a diario Barahona I love you Cojoño Sentimiento El tumbabrío Si esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Si hubiera alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte quiero un corazón de piedra Olvidarte pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiarte Cuando vengas a darte cuenta Que jugaste con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Y duele realmente duele cuando uno quiere Fuerte hay que ser fuerte cuando uno quiere Imponente el gigante del sur Con ese otro palo Duele Me gusta Y a ti mami te gusta Y él llegó Llegó el intertenible El símbolo No va a ser fácil olvidar Ha sido un golpe duro para mí Sististe después de ser tan feliz Llorar Como mentirle al corazón Con cosas que valían la realidad Que te costaba hablar con la verdad Por Dios Por Dios Dices que no ha pasado nada Que así mismo si me cortaste las alas Por capricho me tiraste del mazal Precipicio derrumbaste un ideal Mi vida estaba enamorado Como un niño pero vienes y te ensañas Por capricho porque estás acostumbrado A lo mismo a jugar solo a jugar Y duele realmente duele Cuando uno quiere Fuerte hay que ser fuerte Cuando uno quiere Sigue el sentimiento Se monta el chaval Con este palo Que inmortalizó al chaval En tiempo real Se titula Dile a él Llegó el intertenible El símbolo Dile a él Que ya no moleste más Dile mami que ya no Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y a tú no le contestas Baby dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Llegó el intertenible El símbolo Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Sigue el sentimiento Mi amigo El Chaval Dile a él Que ya no moleste más Como lo haciendo Mi súper amigo Alex Music El Chaval La gente buena El Salvador Encendido por ahí Salvador Saludos Sentimiento Ah bueno También mi súper amigo DJ Tony La gente buena De Neuronji Que dice presente Siempre con las símbolos Más niñas Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Que el inmenso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Sigue el sentimiento Uno del gigante del sur Echala Luis Miguel Llegó el indetenible El símbolo Me gustaría Hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti Despertaré tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Que el de la mano Con blasfemo Mi super amigo Ramón Batepalo Encendido por ahí También mi gente buena De Mockingfish Que ahí se presenta Siempre apoyando La simbolomanía Llegó el indetenible El símbolo Cuando volverá ese cariño Me gusta Ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaría Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca yo lo olvidaré Nunca yo lo olvidaré Ay, mujer Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Leña Leña Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Sigue el sentimiento Encendido por ahí Martínez Caro Que hice presente siempre Apoyando la símbolo monido Luis Miguel El chaval Es que soy yo El chaval Luis Miguel ¿Quién llegó? Llegó a lo indetenible El símbolo Si pensamos cada día más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brinde todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando Mi niño por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Llegó a lo indetenible El símbolo Sigue el sentimiento Todo suelece El chaval Verso el fumba abrió Luis Miguel de la Marga Sentimiento Palo del chaval Palo de Luis Miguel Vamos arriba Saluda el chaval de la bachata Les invito a que sigan ahí disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joendi El símbolo Ese es mi hermano Sentimiento El chaval Hoy comprendo Que es verdad Te perdí por no saber Que Hoy me duele Al pensar Ya no vuelve este lindo amor De ayer Hoy quisiera Encontrar El amor que tú ayer me brindaste Hoy me queda Solo llorar Porque dice que tú a mí me olvidaste Corazón 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 Cuando vuelvas Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Las cosas que me daban Los cosas que me daban tu amor La tristeza De este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos No entendemos que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Oye mami que se va Una de las mejores canciones De mi amigo El chaval Sigue el sentimiento A nivel de palo Para esta hora Se monta el tumbabrio El Luis El Luis Miguel El de la malga Vamos arriba ¿Quién llegó? Llegó el lo intertenible El símbolo Quiero amanecer contigo Y llenarte de mi amor Quiero conocer tu cuerpo Despertar en ti pasión Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo Corazón Y luego mojar tu cuerpo Del rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle rienda suerte A la pasión Oye mami Quiero contarte De mi desvelo Cuanto he sufrido Cuanto he sufrido Por darte un beso Quiero que sepa Quiero que sepa Me gusta Que yo te amo Que siempre ha sido Lo que he soñado Conblaseando las mujeres buenas De Matanza Baní Que están de Patronales Vamos al sentimiento Pégate a la símbolomanía ¿Quién llegó? Llegó el intertenible El símbolo Encendía para ir la gente buena Del billar del Prieto Las calderas Baní El viejo mío por ahí dando chupe El viejo mío es el que más chupa Bébaco Joyo Hoy se ve Baco Herrera Soy yo Luis Miguel de la Marga Dele Juan Romita Que al quien no chupa Se lo hay Mi madre Le dicen el calvo Producción Quiero amanecer contigo Corazón Y luego mojar Tu cuerpo De rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle rienda Suerte a la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero amanecer contigo Corazón Y luego mojar Tu cuerpo De rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle rienda Suerte a la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuanto he sufrido Cuanto he sufrido Por darte un beso Quiero que sepas Quiero que sepas Cuanto te amo Que siempre has sido Lo que he soñado El Luis Miguel El chaval El chaval Mano a mano Por arriba Hoy me dejas sin ti Cuando casi lograba Tu sueño de amor Era una casa blanca Como un labrador Hoy me toca entender Como le das la espalda A tu sueño de ayer Y de paso me vuelves Es a mi un perdedor Pero yo solo lo perderé Intentaré olvidarte Y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien Que pueda superarte Porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido Todo lo que inventaste Me juraría olvidarte Sacarte de mi historia Aunque tenga que ser Un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte Del bien que te alejaste Porque después de todo Creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte Como me lo enseñaste Intentaré fingir Que encuentro amor En otro cuerpo Para disimular Mi propia vida Sin tus besos Intentarás vivir Sin mí Pero yo sí Lo lograré Intentaré olvidarte Y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien Que pueda superarte Porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido Todo lo que inventaste Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sigue el sentimiento La Simbolomanía Se pega Pégate a la símbolomanía Complaciendo a mi súper amigo Miguel Bien W Que hice presente de Boston, Massachusetts Dominicanos van y lejos igual que yo El único dominicano con acciones en la Bien W El que más sabe del negocio Oye Miguel Como el sentimiento Esta bachata Esta bachata de hombre coño No le digas a él Que él te pudo comprar lo que nunca podré Que te hago sentir lo que nunca podrá Yo tampoco diré A quien duerma conmigo que fuiste mi ayer Y mientras tú me olvides yo también Pero yo solo no perderé Intentaré olvidarte Y que a pesar de contigo Voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien Que pueda superarte Porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido Todo lo que inventaste Me juraré olvidarte Sacarte de mi historia Aunque tenga que ser un exorcismo Mi memoria Y vas a arrepentirte Del día en que te alejaste Porque después de todo Creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte Como me lo enseñaste Intentaré olvidarte Y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien Que pueda superarte Porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido Todo lo que inventaste Sigue el sentimiento Uno de Luis Miguel de la Marga Oye Llegó el indetenible El símbolo Sentimiento de Luis Miguel Ya no hay pasión En nuestra habitación Solo hay frío Ya No queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se tumbó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se tumbó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Sigue el sentimiento Abel Méndez Saca de abajo Luis Miguel el Chaval Llegó el indetenible El símbolo Aunque parezca extraño Soy voluntario Pues me siento adicto A tu belleza Y no quiero ser ya liberado ¿Cuánto pides tú Por liberarme? Te voy a dar el triple Por quedarme Atrapado en la cárcel De tu amor Sin que nadie pueda rescatarme Oye Lo que me pidas Te lo doy Quiero ser un preso De tu amor Lo que me pidas Te lo doy Pone tú la condición Lo que me pidas Te lo doy Quiero ser un preso Quiero ser un preso De tu amor Lo que me pidas Te lo doy Pone tú la condición Mujer dime Mujer dime que tienes Llegó el indetenible El símbolo Quiero ser un preso De tu amor Lo que me pidas Te lo doy Pone tú la condición Lo que me pidas Lo que me pidas Mami El chaval Mami Pero abrázame Mami Abrázame Que me gusta esa vaina Coyo Estás disfrutando Del pario oficial Del fin de semana Te vas a marchar Te vas a marchar Ya yo lo siento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abrázame amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Y bésame Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Abrázame amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más No lloremos más Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Y bésame Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame amor Abrázame Llegó el indetenible Símbolo ¡Esta mañana de hombre, coño! ¡Como me troco! ¡Oye, Carmencita! Soy un desdichado Sin Perdido mi hermosa Sin Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Ay, donde se consume La amargura De este amor Perdido en este mundo Solo Sin Él Pagando en este mundo Solo Por Él Ay, Carmencita Porque tú me dejaste Yo prefiero morir Amor Amor Si me olvidaste Sentir El chaval Mami Dos cosas Oye, Carlitos Dile a Jesús Que se siga bailando Vuelvo a Ahora, chaval Ahí Me ha echado más grito San Salud al chaval de la bachata Les invito que sigan ahí disfrutando De la mejor música que pone Mi amigo Joen, el símbolo, ese es mi hermano. He perdido en este mucho sol conmigo. Si no tengo su luz, te pierdo en el camino. Ay, qué difícil vivir sin la mujer que tanto se ama. Ay, en mi corazón llevo los besos que ella me daba. Perdido en este mundo solo sin ella. Perdido en este mundo solo por él. Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Ay, yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste. ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué soy yo sin ti? Amor, amor, sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ay, Carmencita, sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ay, mamá. 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 Sigue el sentimiento. Se monta el luísme. Oye, ayuda. Sueles abajo, rayos. Oye, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Después que ya... Llegó el indetenible. El símbolo. Te rumbaste con los pies. No te guardo rencor, aunque yo a ti te olvidé. Después que en carne propia yo sufrí. Que quise arrodillarme junto a ti. Que tú quieras volver, ya no puedes pedirme. Me voy y así como te quise te olvido. Porque nací de un padre guajiro. Yo también sé olvidar. Juré que ese tiempo que pase contigo. En el alma lo tengo prendido. Y hasta me hizo llorar. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuanto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabra. Que te perdone, ya no puedo, me lastimas. Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento. No te importe. No te importó mi sentimiento. Ni tampoco mi vida al fin. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuando quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabra. Que te perdone, ya no puedo, me lastimas. No te importe. Sigue el sentimiento en la símbolomanía. Se pega una del chaval, una de Luis Miguel. ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esos amigos que me decían? La melaza. No te veo. Que en las buenas y en las malas, conmigo estarían. Vamo' al gozo. que cosas tiene la vida todo era mentira porque de mí se alejaron cuando yo caía y solo me quedo uno que me sonreía dios vamos arriba y solo me quedo uno por toda la vida sentimiento, eso no es para usted mi compadre, le dicen el flow hasta aquí esta bachata de hombres con el rojo en esta ocasión, esto no va para usted decían mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así donde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estaría que cosas tiene la vida todo era mentira porque de mí se alejaron cuando yo caía y solo me quedo uno que me sonreía y solo me quedo uno por toda la vida sí señor, es lamentable el caso comprender cuando se hace leña de árbol caído pero con fe en Dios oye Rubén mucho cariño mi hermano el chaval oye esa guitarra por ahí mil mujeres de mi compañía me daban placeres y me divertían producto de todo lo que yo tenía pero en realidad nunca fueron mías escuchen señores esta triste historia que por este medio hoy les canto yo no es algo ficticio es un realismo de algo muy serio que me sucedió los amigos y mujeres que me divertían llegó el intertenible el símbolo todos me lo celebraban cuando yo tenía pero al verme en decadencia todos los perdía y solo me quedo uno por toda la vida y solo me quedo uno por toda la vida que tristeza de la vida sigue el sentimiento la símbolomanía se pega y solo me quedo uno el chaval versus Luis Miguel de la Malgue vamos al gozo ¿quién llegó? llegó el intertenible el símbolo un mano a mano del chaval versus Luis Miguel de la Malgue estos son los dos bachateros que últimamente han colocado más palos gracias a la gente buena de L&M Autoripine que siempre dicen presente apoyando la símbolomanía vamos al gozo esta bachata de hombres coño que va en el robo complaciendo la gente buena de Baní Brooklyn, Boston, Massachusetts yo te tuve entre mis manos y te dejé partir arrepentido arrepentida de quererme corazón me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor y hoy me confieso arrepentido de mi error nuestra casita no es la misma desde que te fuiste nuestra cama te extraña tanto como yo sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice y hoy he venido para pedirte tu perdón ¡Leña! Llegó el lo indetenible el símbolo como hice ya no llores ya no llores más mi vida trata de olvidar y comprende que la vida es así que unos ríen y otros lloran y siempre al final todos sufrimos para poder ser feliz oye como suena la cremosa y esto se tiene mambo ven y dame otra noche con tus caricias ven y bésame amor mío como ayer nos amaremos ciegamente hasta olvidar el pasado que otra vez nos separó y si al llegar el nuevo día sientes ganas de partir puedes marcharte sin ninguna explicación y si al llegar el nuevo día no te quieres ir yo te prometo yo te prometo vida mía desde aquí que hasta que me quede fuerza voy a seguir amándote que hasta que me quede valor voy a luchar por nuestro amor que hasta que me quede fuerza voy a seguir amándote y hasta que me quede valor voy a luchar por nuestro amor me gusta una vez chaval háblame de ti mami que no te veo llegó el indetenible el símbolo estás disfrutando del pario oficial del fin de semana me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo te puse nerviosa cuando por travieso te toque tu pelo era la primera vez que me mirabas todo fue tan tierno nunca lo olvide te dije mi nombre me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté háblame de ti cuáles son tus gustos cuantos años tienes y a qué te dedicas si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita y dime qué opinas crees que existe el amor a primera vista la verdad yo sí háblame de ti cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado y esa eres tú y esa eres tú háblame de ti ojalá y me digas que estás disponible solo para mí dar lindos reyes no me gusta salver el chaval te dije mi nombre me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa eras como un ángel amor a primera vista la verdad yo sí háblame de ti cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado y esa eres tú háblame de ti ojalá y me digas que estás disponible solo para mí saluda el chaval de la bachata les invito a que sigan ahí disfrutando de la mejor música que pone mi amigo Joe Andy el símbolo ese es mi hermano el único perrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina el símbolo dominio total en cualquier terreno imponiendo la ley el dictador con respaldo popular tras los platos el control bajo ellos en esta fecha el más imponente el imparable el indetentible el sello que pega el símbolo cojollo cl visions la ley la ley de la ley Gracias.